A ver, ¿cómo lo digo? Últimamente veo, o leo más bien, a mucha gente que cuando ve comentarios machistas en Twitter o en Facebook o donde sea, recurre a llamar a la gente que los hace, pues, unga unga, cavernícola, sobre este el pariolítico, etc. Y tengo que decidir que me parece una falta de respeto, una falta de respeto bastante grande porque me parece un insulto que pasa a ser a raya y me parece denigrante, totalmente injustificado, porque esta gente no arriesgaba sus vidas teniendo trampas a mamuts ni pintaba las paredes de las cuevas con arte que ha sobrevivido milenios para que ahora andéis comparándoles con Dalas, con Jorge Cremades, con Pérez Reverte o con cualquier cuñada de medio pelo que hace chistes machistas o comentarios totalmente fuera de lugar. No, ¿vale? No. Y por ahí sí que no paso. Vale, no, ahora en serio, la razón por la que digo esto es porque la imagen que se ha tenido durante muchos años del pariolítico es que la sociedad siempre ha sido igual que ahora, machista y patriarcal, que los hombres cazaban, las mujeres recolectaban y cuidadan de los niños y que estaban todos casados en bonitas famigas nucleares y que ya está. Entonces esto es un problemático porque aunque a mucha gente no le interesa lo que hacía la gente en el pariolítico, entra un poco en la idea del boys will be boys, de los tíos siempre sean los tíos, el que las mujeres cuiden de los niños y los hombres salgan a cazar es natural, es como deben ser las cosas, etc. Y eso es erróneo, simplemente. De hecho, hasta hace poco, incluso a mucha gente lo sigue haciendo, los arqueólogos lo que tendrían a hacer cuando se encontraban con un cementerio era decir, bueno, pues si hay 20 enterramientos con lanzas y espadas y 20 enterramientos con utensilios de telar o espejos, etc., pongamos un cementerio, una necrópolis de la Gala del Hierro, pues lo que hacían era decir que los 20 que tenían utensilios de telar y espejos eran mujeres y los 20 que tenían lanzas y espadas y escudos, etc., cosas relacionadas con la guerra, eran hombres. Y a ver, esto no lo hacían solo porque fuese más barato y porque les ahorraba tiempo y eran un poco vagos, que ayuda, sino porque estos señores no dejaban de ser señores, eran personas del siglo XIX o del siglo XX, normalmente hombres blancos, clase alta, o con ciertos ingresos que tenían unas cosas que asimilaban de las mujeres y de los hombres y de cómo funcionaba la sociedad que simplemente las trasladaban al pasado. Entonces, el hombre salía a cazar y la mujer se dedicaba a curtir las pieles, el hombre hacía las herramientas para que la mujer curtiese las pieles y luego más tarde, según la sociedad avanzaba, lo que hacía el hombre era salir a hacer la guerra y a lo mejor se quedaba, pues en vez de curtir pieles, pues ahora hacía cosas con el telar, punto. Pero claro, una vez a alguien se le ocurrió fijarse con un poco más de detenimiento en las cosas, pues vieron como que no terminaba de encajar, que había mujeres con lanzas y espadas, que había hombres con espejos y joyas, etc., que había momentos en los que no había una división tan clara de hombres versus mujeres en un cementerio, etc. Entonces, claro, empezaron a hacerse preguntas, ¿no? En plan, ¿qué está pasando aquí? A ver, un ejemplo son los curganes de la Estepa Asiática. No me voy a meter en términos muy detallados porque no viene al caso, pero los curganes son túmuros en los que se enterraba a gente, normalmente gente de clase que se entendía como guerrera, porque se enterraba normalmente con carros, con caballos sacrificados, con todo el equipo de armadura, escudo, lanza, espadas, etc. Y estos se hacían, pues, a ver, es un gran lapso de tiempos, desde el cuarto milenio antes de Cristo hasta el siglo III antes de Cristo, más o menos están datados, así que hay mucha variabilidad, pero sin meterme en detalles, si entran muchos detalles que no interesan a nadie, con menos no los que estéis viendo esto, supongo, pues claro, la gente decía, oh, sí, los grandes guerreros de los curganes aquí enterrados, etc. Y una vez a alguien se le ocurrió mirar qué había ahí realmente, y vieron que muchos de estos grandes guerreros que estaban enterrados con muchas joyas, que siempre se habían entendido como la clase dirigente, pues empezaron a ver que mucha de esta gente eran mujeres. Y claro, pues eso ya empezó a cambiar el discurso, entonces se empezó a hilar con los mitos de las amazonas, etc. Voy a dejar enlaces abajo en la descripción, porque si hay una cosa que no me suelo gustar de los hilos de Twitter es que no tienen bibliografía, pero bueno, yo voy a intentar añadirla, pues si a alguien interesa, que lo miren. El problema es que, claro, ver qué genita les tenía la persona que pintó las cuevas de Altamira, o como hemos identificado en términos de género, es complicado, por lo menos imposible. Al menos en la mayor parte de los casos lo es, y por lo menos con los utensilios que tenemos ahora. Pero tenemos que tener en cuenta que el discurso arqueológico ha estado monopolizado por hombres, hasta hace relativamente poco, por hombres blancos, heterosexuales, de clase alta, que han estado hablando de ello todo el rato, han estado publicando en sus journals científicos, han estado citando entre ellos, luego han entrado las mujeres en el campo arqueológico, pero siguen citando a los hombres que vinieron antes de ellas, etc. Entonces, claro, cuando esta gente te está hablando todo el rato de el hombre del paleolítico, el hombre del paleolítico, el hombre del paleolítico, luego tú ves reconstrucciones artísticas en libros o en museos, y salen los hombres volviendo con las piezas de caza o cazando un mamut, no salen mujeres, si salen mujeres salen cuidando de un niño en una esquina, o curtiendo pieles, entonces como que lo vas absorbiendo, ¿no? Vale, os voy a poner unas reconstrucciones artísticas del paleolítico para que veáis lo que quiero decir. A ver, por ejemplo, en esta, si os fijáis, son hombres los que están haciendo las herramientas, son hombres los que están pintando la cueva, son hombres los que están haciendo el fuego, y son hombres los que vienen de cazar. La mujer o aparece junto al fuego sin hacer nada con un niño, que suponemos que está cuidando al niño, o está curtiendo pieles. En esta otra imagen, por ejemplo, se ve que también son hombres los que están haciendo herramientas, son hombres los que están despedazando un alce que suponemos que acaban de cazar, y la mujer está o en un rincón cosiendo, o al fondo curtiendo pieles, también es un hombre que trae leña para hacer el fuego, un hombre que está haciendo el fuego, etc. En esta otra imagen, pues eso, los hombres vienen de cazar, la mujer está con un niño, o curtiendo pieles, pues eso, ya veis la actitud habitual. Esta otra imagen, que bueno, que parece casi sacada de un dibujo animado, pues eso, los hombres están así como alerta, porque supongo que habrán detectado alguna amenaza fuera de la imagen, y la mujer, la única mujer que hay, está como intentando protegerse a sí misma, intentando proteger al niño, como, ¡ay, qué miedo, qué miedo lo que estoy haciendo! Estoy viendo como un poco damisela en apuros, ¿no? En esta otra imagen, pues aquí directamente no hay ninguna mujer, solo hay hombres cazando un mamut. O sea, sé que es un poco complicado a veces verlo, si son hombres o mujeres, pero normalmente, como más se nota es porque tienen pechos, y como tienen pechos, normalmente también los cubren, porque antes que todo son gente decente los que hacen las ilustraciones de los museos, entonces, pues, tapan los pechos de las mujeres. Bueno, de esta ya mejor es que ni hablamos, porque es una peli de hace un millón de años antes de Cristo, que supongo que te pone dinosaurios y te pone de todo. A ver, también hay imágenes más positivas. Esta reconstrucción se hizo para el Museo Regional de Madrid, se llama La Chamana, y la hizo el artista Sima Arturo Asensio. Y en esta, pues, a ver, la mujer tiene un papel protagonista, además es bastante valiosa porque se introdujo la idea, ¿no? La imagen de, oye, las pinturas de la cueva de Altamira, que son las que están aquí representadas, a lo mejor las pintó una mujer, a lo mejor tenemos que dejar de verlo todo como que todo lo hicieron los hombres en el pasado, ¿no? Entonces, fue bastante innovadora y bastante aplaudida en general. Y entonces, claro, los hombres salen, pues, cazando, haciendo las herramientas, yo no sé cómo les daban, o sea, hacen todo, menos cuidar de los hijos, que yo no sé cómo les daban las horas del día. Debe ser que como no tenían Twitter ni memes, pues, podían hacer más cosas, que eso no lo niego. Las mujeres, en cambio, pues, no aparecen hasta mucho más adelante, no aparecen en el discurso ya activamente cuando estamos en el neolítico y se aparecen estas figuritas de mujeres, las Venus neolíticas, que se supone que son diosas de la fertilidad, porque para eso es para lo que sirven las mujeres, para tener hijos, al parecer, y ya está, y para traer vida. Y eso es todo. Entonces, eso ha sido más o menos el resumen que ha habido del discurso más o menos oficial, o por lo menos lo que llega a la sociedad en general. Entonces, claro, si tú no puedes ver qué genitales, ni qué forma de entender su cuerpo, ni nada, ni qué género tenía la gente que pintó las cosas de Altamira, o la gente que cazaba a tales restos de mamut que te has encontrado en la calle, bueno, en un yacimiento, ¿qué puedes hacer para intentar deshacer toda esta narrativa? A ver, yo no soy paleolitista, ¿vale? Yo soy arqueólogo, pero no soy paleolitista, aunque, bueno, que yo sea arqueólogo no debería influenciar a nadie, porque esto no es un discurso de autoridad, pero una forma que tiene la gente, o los estudiosos sobre el tema, es estudiar grupos actuales de cazadores-recolectores, que existen pocos, ya sabéis, el colonialismo y estas cosas, pero lo que hacen es estudiar estos grupos para ver si hay ciertas pautas que puedan aplicarse a grupos de cazadores-recolectores del paleolítico, del pasado, vaya, o sea, de, en general, sociedades del pasado. Entonces, a ver, a que no adivináis qué ocurre en estos grupos que se han estudiado o que se han descubierto muchos de estos estudios que han estudiado sociedades de cazadores-recolectores actuales. Efectivamente, que parece ser que el patriarcado que tenemos ahora no está tan presente, que la toma de decisiones y el reparto de poder es más igualitario en estas sociedades. Con esto no quiero decir que fuese todo viva la vida, todos salían, todos felices, no. Tampoco quiero decir que no hubiese géneros, ni hubiese ciertas formas de entender cada tipo de cuerpo, ni ciertas asignaciones, ni que no haya reparto de tareas. Lo hay. Tampoco quiero entrar en sí, en que en el paleolítico el hombre o la mujer se entendiesen como las únicas formas de ser, digamos, es decir, que es lo que es hombre es lo que es mujer. Para eso, para terceros géneros o géneros no binarios, digamos, ya si eso en otro vídeo hablaré de ello. Pero, pero vamos, que no quiero decir eso. Lo que sí quiero decir es que no hay, efectivamente, que la asunción que había hecho la gente, el hombre blanco heterosexual del siglo XIX, de que los hombres cazan y las mujeres recolectan, a lo mejor no se atribuye tanto al pasado, ¿vale? Por ejemplo, los kung y con kung va con sin una exclamación final al principio de la palata, aún no, o sea, creo que es por tema de pronunciación, pero probablemente esté destrozando yo la pronunciación del nombre, así que no me lo tengáis en cuenta. Las mujeres se dedican a recolectar y los hombres a cazar, es verdad, pero son las mujeres las que aportan la mayor parte del alimento del grupo social, porque cazar es lo más visible y es la mayor imagen que tenemos hoy en día de cómo funcionaban estos grupos, que todos salían a cazar, pues es un mamut, un bisonte enorme, etcétera, pero tenemos que tener en cuenta que estas cosas cuestan, o sea, no voy a preguntar si alguien de vosotros ha cazado un mamut, porque no creo, obviamente, yo tampoco, las cosas como son, pero cuesta. El alimento de día a día es más probable que fuese recolectado. Entonces, en los KUM, por ejemplo, las mujeres aportan la mayor parte del alimento del grupo social, lo cual, al final, les da bastante poder. Entre los acta de Filipinas, aunque en los últimos años han sido obligados a renunciar a su estilo de vida cazador-recolector, por la expansión del urbanismo, por la expansión del Estado, etcétera, porque se han obligado a sentarse y abandonar algunas tierras, las mujeres cazan o bien solas o bien con hombres en grupos mixtos o bien con otros grupos de mujeres y los hombres cazan, o sea, cazan también, pero también recolectan, o sea, el reparto de actividades existe, pero no es tan claro, en plan, los hombres cazan, las mujeres recolectan, sino que hay ciertas cosas que los hombres tienden más a recolectar, las mujeres tienden más a recolectar, por ejemplo, miel, pero luego en la caza pues hay mujeres y hombres que lo hacen, hay mujeres que se les da mucho mejor, por ejemplo, la pesca, que dicen que a los hombres se les da fatal, etcétera, pero hay cierto dinamismo y cierto entendimiento de que todo el mundo puede hacer de todo, digamos, independientemente de los genitales que tienen. El caso es que ¿por qué suelto yo esto? Porque cuando comparáis a Pablo Motos con un hombre del paleolítico o bien le estáis soltando un cumplido a Pablo Motos, pero bueno, si os gusta, pues vale, no pasa nada, o estáis insultando al hombre del paleolítico porque un hombre o una mujer del paleolítico le dan mil vueltas a esta gente, a Pablo Motos, pero a cualquier persona que se dedique a soltar comentarios de ese tipo. O sea, un hombre del paleolítico tiene delante las actrices de las chicas del cable y no les pregunta a vosotras os va el perreo, ¿verdad? ¿Os gusta el reggaetón? Sí, sí. ¿Con qué actor de Hollywood os gustaría protagonizar una escena de cama? No, probablemente estaría más interesado por saber cómo van esas máquinas con las que van pasando llamadas en la serie o cómo va en una serie, obviamente, porque son hombres del paleolítico y no tienen ni Twitter, ni memes, ni televisión, ni series. Pero bueno, tendría preguntas probablemente más interesantes. Bueno, el paleolítico no pondría tweets diciendo si te pasas la vida calentando pollas y colgando fotos de tus atributos no te ofendas cuando te llamen zorra. Aparte, porque lo he dicho, no tienen Twitter. Probablemente piensen que colgar fotos de tus atributos o pintarlos en una cueva o el cualquier equivalente de la época sea algo, pues no sé si muy digno o no, pero algo por lo que tengan que maltratar a nadie. No lo sé. O a lo mejor ellos también lo hacen y no les parece que porque lo haga una mujer y no un hombre sea más digno de criticar. El paleolítico no dedicaría a un artículo a lo mucho que le pone la tetona de Mad Men y a un intento ligado de Frustal con ella. Probablemente tenga cosas más importantes por las que preocuparse y a las que dedicar su tiempo como volver al campamento sin tener las manos vacías. Por ejemplo, si se ha ido a cenar que digamos el equivalente sería ir a buscar comida supongo. Y un hombre del paleolítico no diría que la mujer solo sirve para limpiar y cocinar porque probablemente sabe que vivir solo de lo que... Si tuviera que vivir solo de lo que caza él pues se habría muerto hace tiempo. Así que bueno, supongo que eso es todo o todo lo que tenía que decir. Hashtag respect paralítico hashtag paralítico this is better respect prehistory esta gente no son ungaunga no son cavernícolas ni hombres del paleolítico ni nada si eso son pues miradas secas o algún otro agético similar pero lo que lo que queda claro es que esta gente no representa al paleolítico ¿vale? pues ya está eso es todo ¿vale? Gracias.